¡Hola Curcuminos! Bienvenidos a este nuevo vídeo del canal y hoy voy a hablar de alimentos, de 4 grupos de alimentos, cómo tendrían que ser su elección y cómo podemos saber si son buenas opciones o no. Empezando por los enlatados de pescado o de carne que ahora también están bastante de moda tenemos que fijarnos que principalmente lleve el ingrediente principal como puede ser la carne pechuga de pollo o pechuga de pavo y agua y sal como mucho como conservante o zumo de limón que es el ácido cítrico de 330 si no me equivoco y eso sería una buena opción de enlatado de carne. De pescado normalmente será preferible que dejamos opciones en las cuales sea un pescado sea un pescado acompañado más o menos de 60 o 80 por ciento acompañado de agua si sea natural con la sal o con el zumo de limón ácido cítrico es el conservante que más os recomendaría y en el caso de un aceite evitemos el aceite de girasol que sabemos que es un aceite de mala calidad alto en omega 6 pro inflamatorio y optemos por aceites de oliva virgen a poder ser y si pudiéramos ya para un poquito más que va se van a crecer el producto pero que sea aceite de oliva virgen extra mucho mejor importantísimo que es aceite no lo desechemos es aceite normalmente el aceite que va en un atún también tres como un salmón habrá aceite con gotitas las gotitas son en parte del omega 3 de la piel de ese pescado en el cual si tiramos aceite con esas gotitas estamos tirando la parte más beneficiosa de omega 3 que tiene el pescado con lo cual intentar no tirarlo sería la mejor opción para los enlatados ahora tratamos el tema de los aceites aceites intentemos buscar cuando elijamos un aceite buscar un aceite que sea principal ingrediente virgen si es un aceite de coco virgen el extra en aceite de coco no tiene denominación con lo cual viene esta en aceite de coco será marketing pero no nos demuestra que sea de mejor calidad que el aceite de coco virgen vale y que esa extracción en frío porque porque los aceites cuando se aumenta la temperatura pierden sus propiedades y disminuyen sus antioxidantes y sus minerales y vitaminas con lo cual intentar que sea un aceite de coco virgen aceite de semillas de lino virgen aceite de porque aceite de lino virgen y si en el caso que busquemos el aceite de oliva lo más interesante es que busquemos un aceite de oliva virgen extra que sea extracción en frío igual que lo que decíamos anteriormente para mantener sus propiedades si es de primera cosecha perfecto es la que sabemos que la aceituna tiene mejor calidad de cantidad de vitaminas e y vitaminas y vitaminas y antioxidantes como pueden ser los polifenoles y en el caso del aceite de oliva la oleocantina es un antioxidante muy interesante aceite de oliva y si puede ser agricultura ecológica como cualquier otro aceite hemos visto en estudios científicos que tienen más cantidad de vitaminas de minerales y de propiedades vale entonces buscamos el aceite de oliva aceite de oliva virgen extra ecológico primera prensión en frío vale y sobre todo es interesante que en aceites de oliva o en aceites que contienen grasas omega 3 omega 9 que sea un aceite sea un formato un packaging que sea opaco y a poder ser de cristalina de plástico no os explico porque si es opaco con la luz o con el calor se oxidan las las vitaminas liposolubles y los antioxidantes con lo cual si buscamos un recipiente en el cual es opaco no deja pasar la luz eso evita que se oxiden y además que se eliminen sus antioxidantes y sus antinutrientes pues los nutrientes pues mucho mejor que sea eso que sea opaco o que sea lo mínimo transparente posible o son enlatado se suele vender y por eso entenderéis el porqué de ello y es una buena opción luego optamos también por el tema de los cafés y los tés los cafés y los tres preferiblemente volvemos a lo mismo sea una incongruente si buscamos un té verde se encha de agricultura ecológica porque esa mujer de agricultura ecológico biológica va a tener mejores propiedades que hace el té a secas por así decirlo y luego en los tés y que es bastante fácil en las infusiones igual las infusiones tenemos buscar opciones que no tengan azúcares añadidos intentemos que sea en bolsa de infusión de papel sin plásticos perfecto todavía más y en el caso de los cafés busquemos que no sean cafés con mezcla mezcla significa cuando vemos los ingredientes llevará azúcar y el café o café torrefacto el café torrefacto es una caramelización que hacen con azúcar y que hacen con el café y que queman para eso aumentan las las toxinas de ese recalentamiento y todo esa canalización con el azúcar y además está tomando café con azúcar cosa que no es muy recomendable busco un café que sea 100% café natural de todo este natural para un café todo este natural 100% café y no lleva azúcar evitemos el torrefacto y evitemos los cafés de mezcla con esto he tocado estos tres grupos de alimentos que espero que os molen si os mola este tipo de vídeos decírmelo compartirle darle me gusta y decirme qué alimento que es que analice a continuación si se dice los purés los gazpachos salmorejos cereales para saber que es de buena calidad las pastas por otro me decís a la curcuminos un abrazo y hasta pronto y 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